Hola a todos estamos de vuelta con plantas versus zombies 2 hay más mentas nuevas tenemos ahora la encubrimenta por tiempo limitado presentamos a encubrimenta mejora a todas las plantas sombrías probar ahora y tenemos como invitado especial a stevie porque acabo de grabar octagon y dije ah deja grabó de una vez la menta nueva que salió al cabo no tarda mucho así que en este episodio no tenemos la manita tenemos stevie como de ayuda vamos a jugar ok vamos a aventura misiones épicas encuentro de batalla zeta piñata semillas anuncio insania aquí está prueba gratis a encubrimenta prueba las mejores de encubrimenta y gana premios mientras lo haces vamos a ver tengo un mes para revisarla pero de una vez vamos a hacerlo porque luego me tardo mucho en hacerlo y se me olvida y se me pasa las mentas poderosas son plantas fuertes que puedes conseguir en batalla zeta proporcionan una gran mejora a las plantas y de su familia la familia de encubrimenta se compone de todas las plantas sombrías adiós esto debe ser de las mejores mentas no porque las plantas sombrías se usan mucho ok vamos a poner aquí tú llévate esto ok nada más falta que nos salga el sol nada más que nos sale el sol necesitamos la planta que potencia estas plantas a lo mejor es la menta a ver qué hace eso ok eso nos dio como que eso hará que la planta que pongas la potencia como si tuviera la planta que las potencia normalmente o sea es por si te las quitan o qué no hay no el periódico hay no el periódico lo que me falta es que pierda en la misión de la prueba de la de la menta de por ahora los periódicos Llévate el periódico Ojo, lo ideal es usar la menta cuando tengamos esa planta ahí afuera Ah, mira, también se lleva un zombie Cuando lo pones Y el capitán catapulta Ya no había visto que tenía el traje, el sombrerito este que me gusta mucho Me recuerda mucho al Ragnarok Online Hay un sombrerito que se llama el Zakat Me gusta mucho ese sombrero Listo Conseguimos dos mentas más Con las mentas que tengo se dan cuenta de que tanto juego Batalla Z Nada Creo que también se me ha estado olvidando leerlas en el almanaque, las mentas No me acuerdo si las leí todas o no Ah, ya tengo 69 Bueno, no me faltan tantas para llegar ya a la siguiente menta Tal vez sea una buena idea comprar esta A ver Encubrimenta Dura 6 segundos Tarda 85 en recargar Encubrimenta potencia todas las plantas sombrías del patio Arrastra algunos zombies a la perdición Y proporciona una mejora temporal adicional A las plantas de la familia Encubrimenta Plantas de la familia Encubrimenta Flor lunar Lanzadora oscura Lanza guisante sombrío Cine estirosa Sol anácea Y sombra Z Encubrimenta se escabulle de la fiesta como un ninja Sin decírselo a nadie ¿Dónde está Encubrimenta? Preguntan las demás plantas No lo saben No lo saben Nadie lo sabe Encubrimenta es así de sigilosa No me acuerdo si leí las otras o no Pero no De hecho no están Si no las tengo no salen Hasta que estén en la tienda me imagino Esta creo que si la leímos Creo que si la hemos leído Pero bueno Lanzamento genera en el mapa Varias pinchorrocas de alto nivel Y proporciona una mejora temporal A todas las plantas de la familia Lanzamenta del patio Las plantas que cubren esta familia Boomerang, cactus, cardo teledirigido Frijol láser Pincho roca Y pincho hierba Zaz Espeta lanzamenta Zazfus Añade Asegurándose de que se entiende lo que apunta Quiere ser muy clara Ok Bueno pues Creo que es todo Vamos a ver la piñata del día Y terminamos esto Video corto Porque ahí hicimos todo lo del juego Solo nos faltan los infinitos Tengo que organizarme Algún día que pueda jugar en vivo Cuando no haga mucho calor Jugar evento Veamos y latinamos ahora la piñata buena Viaje de Dema La fiesta de piñatas Preparados, listos a plantar Ok Tenemos ahí dos Violetas Violetas reductoras Aquí viene el primero Trabajo Uy Bueno creo que los voy a ir poniendo así ya Vean como salen la primera y la última fila Donde no los puse Bueno Ok Ponemos al conde repetidora Se aproxima una gran horda de sombras Guardamos esta para cuando ya veamos que son muchas Mientras las hacemos lentes Abajo Y para abajo Eh si hizo pequeño al gigante también Que bueno Vamos a poner eso ahí Para usar nutriente Y congelarlos a todos Igual aplasta eso de uno Ahí viene un gigante Auxilio Oh no Ok Hágase lento usted Hágase lento ¿Qué tanto le faltará para caer a esto? No, no vamos a usar esto De una vez por si acaso Ok Ahí viene toda la oleada de zombies Adiós Púas Ok Vamos a congelarlo un poco a él Ya que se acerque la última oleada Usamos estas dos violetas reductoras Para reducir lo más posible Mira por ejemplo Por ahí vienen Uy vienen tres Vamos a hacerlo aquí Ok Perfecto Parece que ya no viene nada más Así que vamos a hacerlo pequeño a él también Y vamos a alejarlo Ah No te hiciste es pequeño Pues se va a hacer pequeño O se hace O se hace pequeño usted Uli Listo Capitán Violeta Ah no lo alcancé a poner Casi Yay Golpea y abre tres piñatas de fiesta Toca para abrir y descubrir los tesoros que esconde Esta Esta Y al final Mira Está aquí el oro Se va a correr para acá Si está acá Corre para acá el oro El oro Tiene vida Y sabe dónde vas a ser Sabe dónde vas a tocar Y corre Corre de ti Está acá abajo Ay ay Pues ni modo Podría ver un anuncio Pero no quiero verlo en video Así que aquí lo dejamos por ahora Pues gracias por ver Los veo Después Pues ya hicimos todo Así que nomás faltan los infinitos Pero no sé cuándo los pueda hacer Más adelante sabrán Por el momento Los veo en más videos De Garden Warfare Así que Gracias por ver Espero que les haya gustado Eso fue la encubrimenta Tal vez Tal vez me ponga a juntar Las mentas que me faltan Para comprarla Porque El equipo que usamos Usa muchas plantas sombrías Así que tal vez nos convenga Tener otra menta Que nos ayude en eso Gracias por ver Los veo la próxima Pásensela bien Y sale bye